Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV. Les cuento que esta semana fue fantástica porque tenemos en Buenos Aires la séptima edición del Salón Internacional del Automóvil, en la rural, sí, aquí en Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Sí, fantástico, más de 200 autos, más de 50 presentaciones nacionales e internacionales, el mundo, los ojos de la industria automotriz mundial aquí en Buenos Aires. Y nosotros hoy, en el programa, vamos a presentar el mundo Renault. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a ver uno de los stands más grandes, emblemáticos de esta séptima edición del Salón del Automóvil, y les voy a mostrar dos presentaciones a nivel mundial. Orgullo de la Argentina para una fábrica como Renault, con 60 años de actividad industrial en la Argentina. Y también les voy a mostrar los autos del futuro, qué pasa mañana, cuáles son los autos que ya está pensando esta empresa. Así que de esta forma, me voy a cambiar, me voy a poner la ropa de trabajo y vamos a empezar con el mundo Renault, aquí en la rural de Palermo, en el séptimo Salón del Automóvil. En estos 60 años, ¿cuáles fueron los hitos más importantes de Renault? Bueno, hay muchos autos que obviamente todos los argentinos conocen, el R4, el 2C, el 18 y mucho más, obviamente, el Fuego. A mí me tocó competir contra eso, porque justo fui piloto de Renault, pero también fui piloto de otras marcas, o sea, yo disfruté la etapa de la Fuego y disfruté también pelear contra la Fuego. Claro, me imagino, pero cuando ves todos estos clubes de hinchas, la verdad que una historia enorme. Eso es importante. ¿Vos crees que en otros países hay ese fanatismo por el auto? El tener diferentes clubes dedicados a autos de hace 30, 40, 50 años atrás, y que haya tantos. Pero te digo que hasta en Francia no hay tantos. No, no hay tantos. O sea, que es algo realmente que solo encontré en Argentina. Increíble. Bueno, tenemos dos presentaciones importantes. La Oroch, que van a decir Oroch, como digo yo porque se escribe así, pero es realmente Oroch, que viene a ser integrada en el mercado de las pick-up, ¿no es así? Totalmente, nuestra primera pick-up para la marca Renault, porque antes no teníamos pick-up. Y este modelo que está detrás de nosotros es súper importante porque a esa sube es una pick-up, una pick-up compacta, 650 kilos de carga y demás, pero también una duster, o sea que tienes el mejor de dos mundos, un auto familiar que puedes utilizar para disfrutar y demás, y también una pick-up. Y no hay otro competidor que pueda hacer la mezcla finalmente de los dos. Y esto es porque, una razón por la cual creo que este vehículo no tiene competidor en el mercado. Y también un Sandero. Sí, Sandero RC, Sandero RC 2 y 2, o sea que un auto radical, un auto deportivo, 150 caballos, un motor de dos litros, o sea que realmente un auto muy, muy rápido. ¿Y qué van a comenzar a producir? Sé que van a dejar de producir en un par de años algunos de los autos, como estaba viendo el Clio mío, que lo dejaban de producir creo que en un par de años más. Por lo menos esa es la información que he podido rescatar de ahí. Sí, quedan unos años, pero luego ya anunciamos el cambio, digamos, de nuestra producción. A partir de julio del año que viene, producimos Logan, Sandero y Stepway. O sea que todos estos autos nuevos, una nueva plataforma en la planta de Córdoba. Y luego 2017, segundo semestre, la pick-up, pero la pick-up no el oro, la pick-up grande, pick-up de una tonelada, marca Renault y también marca Nissan y marca Mercedes. ¿Y para el mercado mundial, algunos de los productos? Sí, bueno, Logan Sandero va a ser, la mayoría va a ser para el mercado local, o sea que esto es sustitución de importación. Hoy estos autos vienen de Brasil, mañana vienen de Argentina, lo que obviamente es buenísimo. La pick-up es algo distinto, la pick-up, la mayoría, el 80% es exportación, exportación a Brasil y a otros países. Muy bien, gracias. Completo el informe desde el Salón del Automóvil, de este hermoso, amplio, stand de Renault Argentina aquí. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Sandero. Realmente, por acompañarnos. Gracias. 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 Nos encontramos en el stand de Renault Argentina, un salón muy especial para la marca, ya que tenemos dos develaciones mundiales. ¿Qué significa tener dos develaciones mundiales? Es por primera vez se muestra la figura del vehículo que va a ser el futuro lanzamiento. Estamos hablando de la nueva Renault Duster Oro, que es la primer pick-up de Renault a nivel mundial, como así también lo que es el Sandero RS. Se está presentando un vehículo deportivo con la firma de Renault Sport, y es la primera vez que sale un vehículo fuera de Europa con esta sigla de Renault Sport. Ambos dos han sido diseñados, pensados, y concebidos para la región, para Latinoamérica. Así que muy contentos de que Buenos Aires sea la plataforma, la vidriera de estas dos develaciones mundiales. ¡Suscríbete al canal! La presencia del nuevo Renault Sandero RS 2.0, que a poco tiempo de haber lanzado toda la familia Sandero y Sandero Stepway, tenemos la posibilidad de presentarlo a nivel primicia mundial. Este vehículo deportivo es el nuevo, el último, la última concepción en RS de lo que es para el mercado latinoamericano. Fue diseñado, obviamente, como todos los vehículos RS en Europa, por Renault Sport Technology, específicamente para producción en el mercado latinoamericano. Estamos hablando de un vehículo que tiene ahora un motor 2.0 litros y 145 caballos y 195 newton metro de torque. Sobre este Sandero RS 2.0 se han aplicado diversas cuestiones mecánicas de ingeniería, se han invertido varias horas de ingeniería, generando un nuevo desarrollo en lo que es su chasis, su suspensión, su sistema de frenos. Ahora incorpora ítems de seguridad, tales como son el control de estabilidad o ESP, con la posibilidad de desconectarlo y así brindarnos la posibilidad de tener un manejo deportivo un poco menos controlado, si se quiere. A este nuevo Renault Sandero RS 2.0 le podemos ver desde su frente todo lo que es el diseño que tienen todos los vehículos de la familia RS a nivel mundial, de la mano de, obviamente, todo ese estilo deportivo que se puede apreciar. Para tener una idea de lo que este Sandero RS 2.0 nos puede ofrecer, estamos hablando de que es un vehículo que nos permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 8.5 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Eso es lo que este nuevo Renault Sandero RS 2.0 nos puede ofrecer y aún más. Al igual que todos los vehículos RS a nivel mundial, contamos con lo que es el botón RS Drive. ¿Y qué es este botón? Es un botón que nos permite seleccionar entre los distintos tipos de conducción. Así que si queremos una conducción normal, si queremos una conducción deportiva, en donde el vehículo cambia lo que es la cartografía, el mapeo de las características del motor. Tanto como su exterior como su interior, también ha sido completamente diseñado en pos de ofrecer un espíritu deportivo. Todo el interior de este Sandero RS 2.0 es similar a las características que los RS cuentan a nivel mundial. Lo vemos en su pedalera de aluminio, lo vemos en las butacas de sus asientos y lo más destacado, tiene el mismo volante deportivo que hoy tiene, por ejemplo, el Clio 4 RS. No te muevas que ya volvemos con más Autosport TV. El nuevo Renault Sandero Stepway es el auto para todos los días de la semana. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Viernes. ¡Viernes! 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 Nuevo Renault Sandero Stepway. Muchas posibilidades para vivir el momento. Estés donde estés. ¡Viernes! 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 Ramp. Agrandate. Lugar sobra. También venimos a completar con dos lanzamientos muy especiales. Uno es el Fluence GT2 que viene a completar la gama de la línea Fluence. Este es un vehículo muy importante para nuestra gama. Realmente nos llena de orgullo porque fue desarrollado por los técnicos de Renault Sport Technologies, pero acá en la Sierra de Córdoba y se produce en nuestra fábrica Santa Isabel, en Córdoba justamente. Un vehículo muy importante que estrena ahora un nuevo diseño en el frente. Este es el diseño Renault Sport que viene actualmente con todos los vehículos GT. Adentro tenemos un motor F4RT. Es un motor turbo de 190 caballos, 300 Nm de torque. Realmente muy impresionante. El vehículo hace 0 a 100 en 8.0 segundos. Y ahora gracias a muchas modificaciones, por ejemplo los discos delanteros, ahora son de casi 30 centímetros de diámetro. Disipa mucho mejor el calor y ahora esto nos permitió liberar la velocidad máxima anteriormente, limitada a 215. Ahora es 225 kilómetros por hora. Ha sido modificada también la ley de suspensiones. Ahora realmente la sensación de manejo es muy deportiva. El chasis se inclina muy poquito en todas las curvas. La dirección mucho más directa. Los pedales de los frenos tienen mejor asistencia, mejor progresividad. Realmente un deportivo muy muy divertido para manejar. El interior también es totalmente distinto al resto de la gama. Tenemos butacas deportivas con buena sujeción lateral. La seguridad es muy importante. Control de estabilidad, control de tracción, ISOFIX. Seis servas realmente muy completos. Y entre los numerosos elementos de tecnología como tablero digital y sistema multimedia de R-Link, tiene algo que lo hace muy único, que se llama el RS Monitor, que de hecho en la misma pantalla me brinda información en vivo sobre par, torque, funciona junto con el GPS para brindarme mi aceleración de 0 a 100, mi tiempo para recorrer 0 a 400 metros. Y hasta tiene un mapa que me va diagramando en vivo la fuerza G que va sufriendo el vehículo. Un vehículo realmente más deportivo y más radical de lo que era su antecesor, el GT1. Y también un ícono, digamos, de la marca, que es el Megane. El Megane 3 es con la nueva identidad de marca y viene a reforzar toda la renovación de gama, como llamamos Renault Revolution, muy importante para este año y que va a continuar con novedades durante el resto del año, ya que estaremos lanzando la Duster Oroch antes de fin de año. Y también importante para lo que es la historia de Renault y es la parte que más le gusta a Cocho, es la parte deportiva. Tenemos un show car muy particular, muy pintoresco, que es el RS-01, un amarillo muy intenso, que tiene nada más que 500 caballos de fuerza y ha sido utilizado para el Empros, nuestro embajador de marca. Esto no es un vehículo concept. Este es un vehículo de carrera, gran turismo, existen 20 de estos en el mundo y compiten en una categoría monomarca, es la Renault Sport Trophy. Es parte del circuito de World Series para Renault, donde ya existe, por ejemplo, la muy conocida Fórmula Renault 3.5 y 2.5. Es un gran turismo, como decíamos, con un motor 3.8 litros V6, 500 caballos de fuerza, 600 Nm de torque en un vehículo con un monochasis de fibra de carbono de tan solo 1.100 kg. Esto realmente logra que la velocidad máxima sea de hasta 300 km por hora es un vehículo de Renault Sport, realmente fabricado para y exclusivamente para la competición. Y también completa la parte deportiva, el Super TC2000, que estamos peleando el campeonato, como también la Duster Dakar con Espataro y con José García, que han hecho un excelente trabajo con la nueva Duster Dakar. A mí me toca estar en Renault más que con un amigo, con un compañerito. Un discípulo, digamos. Un discípulo, esa es la palabra, exacto. Y como siempre digo, evidentemente los alumnos superan al maestro, sin ninguna duda. Gracias, Cocho. Y por último, completar la parte tecnológica con los autos eléctricos, algo muy destacado en la historia de la marca Renault y como venta a nivel mundial. Atrás mío tenemos el Renault Twizy. Este es uno de los cuatro vehículos ZE que tiene Renault. ZE significa cero emisiones, es un motor 100% eléctrico. No es un híbrido, es un motor 100% eléctrico. Tenemos una gama de cuatro vehículos, Zoe, Kangoo ZE, Fluent ZE y en este caso Twizy. Es un vehículo urbano, muy divertido, muy fácil de manejar. En este caso con dos plazas en tándem, uno atrás del otro. Cuenta con toda la medida de seguridad de un vehículo convencional. Tiene airbag, tiene dos cinturones de tres puntos inerciales. Tiene una jaula tubular totalmente protectora. Lo que es muy interesante es que se puede cargar desde el frente con un cable que viene incorporado y uno lo puede cargar a una toma convencional de 220 volts. Es un vehículo que nació eléctrico. Se carga en tan solo tres horas y puede recorrer, tiene una autonomía de 100 kilómetros y puede correr hasta 80 kilómetros por hora. Es un vehículo urbano, divertido, muy divertido de manejar y totalmente ecológico y sustentable. El Renault Zoe es el mejor exponente de la familia Z. Es el que tiene la mayor cantidad de innovaciones tecnológicas para brindar un manejo totalmente sustentable. Es un vehículo que nació 100% eléctrico. Fue diseñado específicamente para alojar las baterías de ion litio en la parte central, abajo de todo, que también contribuye a disminuir el centro de gravedad. Es un vehículo muy, muy interesante. Tiene un motor trifásico, sincrónico, de 85 caballos de fuerza y unos impresionantes 200 Nm de torque. Una característica poco conocida de los motores eléctricos es que entregan el torque casi máximo, casi instantáneamente. ¿Cuál es el resultado de esto? Mucha fuerza, un pique, una aceleración. Sorprendente, mucho más que un vehículo equivalente con motor de combustión interna. Es un vehículo que se puede cargar enchufando por el frente desde un punto de carga público. Puede cargar hasta en una hora o cargando en un punto en un hogar, por ejemplo, tarda hasta 7, 8 horas para cargarse. Y con eso logra una impresionante autonomía de 210 kilómetros y una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora. Tiene muchas, muchas tecnologías que contribuyen a mejorar y aumentar la autonomía. Quizás la más importante es la regeneración. En este vehículo, cuando uno suelta el acelerador y no aprieta los frenos, lo que sucede es que se conecta a un generador y vuelva a convertir la energía cinética, el movimiento, a energía eléctrica o vuelva a recargar la batería. En el caso de SOE tiene unos frenos que de hecho se desacoplan para que uno no desperdicie energía cinética disipándola en forma de calor por las pastillas de freno. Tiene además neumáticos Michelin de ultra baja resistencia. Todo el sistema de calefacción es en realidad como un ciclo invertido, como si fuera un split frío-calor. Justamente para ahorrar consumo de energía. Y desde el R-Link se puede comandar, por ejemplo, se puede setear para cargar el vehículo a la noche cuando la tarifa es más económica. Muchísimas, muchísimas innovaciones tecnológicas. Este es el vehículo de futuro, un vehículo ZE 100% eléctrico. El tercer integrante de la familia ZE es la Kangoo ZE. Es un vehículo muy importante para nosotros. No solamente es un gran vehículo utilitario, tiene una capacidad de 600 kilogramos de carga. Un vehículo muy cómodo, muy moderno. Es además 100% eléctrico. Es una ventaja muy grande para la gestión de flotas. Tiene una autonomía de 170 kilómetros. Dado que los vehículos eléctricos tienen un torque tan alto, no necesitan ni siquiera una caja de transmisión. Tiene simplemente una caja reductora de una sola marcha. Y la gran novedad con Kangoo ZE, estamos por finalizar la homologación. Ya se va a poder patentar. Y dentro de muy poquito va a ser una realidad. Va a estar circulando por nuestras calles de Argentina. También con la parte de la línea deportiva tenemos un show car que es de la Fórmula E. Así que los invitamos a que disfruten de este stand tan particular y con muchísimas novedades. No te muevas que ya volvemos con más Autosport TV. No te muevas que ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! Dentro de lo que es las develaciones mundiales contamos con la Duster Oro. Realmente una primicia a nivel mundial muy importante para la marca a nivel mundo. Ya que es la primera vez que se presenta la pick-up de Renault. No solo es una pick-up sino que también dentro del mundo de las pick-ups estamos ofreciendo algo totalmente nuevo. Creemos que vamos a generar un nuevo segmento dentro del mundo de las pick-ups. ¿Por qué? Tenemos la primer pick-up con cuatro puertas, cinco plazas. Realmente la habitabilidad y el confort derivados también de lo histórico éxito que tenemos con las Duster. Recientemente también presentado hace menos de dos meses con el triple lanzamiento de Sandero, Sandero Stepway y Duster Fase 2. Por otro lado, lo que es el Sandero RS 2.0, como decíamos es el primer vehículo fuera de Europa con la sigla RS. ¿Y qué tiene que ver RS? El Renault Sport es todo el conocimiento, no solo desde lo que es la historia en el automovilismo, sino desde la concepción del vehículo de una manera mucho más deportiva. Ofreciendo discos específicos, frenos específicos, suspensiones específicas, que son muy particulares y que hacen sentir la adrenalina de lo que es el automovilismo. El séptimo salón del automóvil de Buenos Aires realmente es muy importante para Renault Argentina y contamos y sentimos un gran orgullo ya que ha sido elegido el salón para hacer una develación muy importante para la marca que realmente nos da mayor entusiasmo para seguir trabajando y seguir comercializando estos futuros productos. Estaremos presentando la Duster Oro antes de fin de año y el Sandero RS estaremos lanzándolo a principios del año que viene. Algo muy importante para la marca, 1.800 metros cuadrados de stand, así que los invitamos a que disfruten no solo a conocer las novedades de productos, sino que tenemos muchísimas activaciones, tanto para los chicos como para los grandes, desde la parte de Renault Sport, desde la parte de eléctricos, como también muchas activaciones desde las redes sociales. Estamos cada una hora mostrando dentro de nuestras pantallas gigantes los distintos posteos y los distintos tweets que pueden hacer con el hashtag SalónRenault y puedan ellos verse sacándose fotos con todos nuestros productos, con todas nuestras novedades. Los invitamos al Salón de Renault, al stand particular de Renault Argentina dentro de este Salón de Buenos Aires tan importante para la marca. ¡Gracias! 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 Me saqué el chaleco, por supuesto, y me voy a ir para casa. Fue una tarde magnífica aquí en este Salón del Automóvil. Le mostré el mundo Renault y le mostré lo que es esta presentación en Buenos Aires, en Argentina, de todas las marcas automotrices. Fue fantástica. Así que durante los programas siguientes vamos a tener todo el Salón, cada marca, cada auto, cada novedad. ¡Buenísimo! Nada más que eso. Así que les pido, por favor, que sigamos comunicados. Como siempre les digo, a través del Twitter, arroba López Cocho. Los espero la próxima semana. Usted de copiloto y yo, como siempre, en la conducción responsable de Autosport TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!